saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno como sabemos la marca británica aston martin y la empresa q rinden homenaje a su automóvil más antiguo con este coche vantage y bueno conocido conocido el modelo conocido como a3 que es el coche aston martin vivo más veterano hoy en día cumple 100 años de vida este este mismo año 2021 y la empresa q quiso rendirle un tributo con una con un con una versión con una versión bastante especial del vantage roster que va a estar limitada solamente a tres ejemplares y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como tantas otras firmas automotrices de alta gama la británica aston martin también tiene su propio departamento de personalización su filial q encargada de las creaciones más exclusiva en toda clase de coches de la casa automotriz británica tales como el suv dbx los fantas y dbs super lejera 007 este por ejemplo en homenaje a james bond y el dbs 59 creado en su victoria en la versión 1959 de las 24 horas de le mans la última creación de esta filial es una bastante especial porque llega para rendir homenaje al al coche de aston martin más antiguo que se conserva se trata de un automóvil llamado a3 que precisamente celebra este mismo año 1021 su centenario como sabemos este vehículo cuyo nombre surge a raíz de que es el tercer chasis que se creó de este tipo poseía un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros que tenía como que tenía solamente como potencia 11 cd lo suficiente para batir un récord de velocidad en el año 1922 que tenía como velocidad máxima 136 caballos de fuerza después de aquella y otras actuaciones fue conservado por por la por la por aston martin heritage cruz y además fue y además fue restaurado recientemente bueno así como tributo a este a este veterano modelo tan especial q by aston martin creó este aston martin vintage roster bastante especial que se muestra con un elegante traje compuesto por una elegante carrocería pintada de color negro una parrilla única con marco de aluminio brillante y una rejilla de patrón cuadrado similar al que luce el modelo el veterano modelo a3 bueno otras zonas en la que este vehículo luce un estilo distinto son por ejemplo en los laterales en los que los paneles de su guardabarros se unen al capó con una correa de cuero al estilo de los vehículos clásicos de aquella época también se puede encontrar unas llantas forjadas ligeras acabadas con color negro brillante y una pinza de freno con acabado de bronce bueno nos faltan tampoco detalles clásicos en la sección interior donde ahora existen unos asientos con tapicería especial y una inscripción de la marca aston martin que posee estilo retro ubicada en la tapa del compartimento en el que se encuentra entre ambos también existen placas e insignias especiales que dejan claro la exclusividad de este coche bueno y es que q by aston martin ofrece este coche vantage roster especial con con forma de una serie limitada que solamente tendrá tres ejemplares tres unidades su precio tampoco fue revelado por la compañía automotriz con cuartel general domiciliado en gaidon tampoco se habla de novedades en la sección mecánica por lo que se sigue contando con su con su motor de cuatro litros tipo b8 que obviamente es de origen amg recordemos que recordemos que daimler es recordemos que daimler es dueña de una parte es propietaria de una parte de la de la marca aston martin que tiene como potencia 510 cd y como par máximo 285 nm y con esto me despido adiós camifuera chao